¡Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Vamos a jugar hoy otra vez un mazo de Timeless, de Intemporal, y con algunas cartas recientes que hemos jugado muy habitualmente. Quizás la más jugada sea la Bartija de Misa, pero bueno, esto no es sorpresa porque esta carta es la carta más jugada del formato. Es una de las mejores cartas, parece que no, pero sí lo es, de toda la historia de Magic. Y por eso, a pesar de ser una carta poco común o infrecuente, vemos que ha tenido precios muy altos, pero bueno, afortunadamente su precio ahora mismo está bastante asequible en comparación con lo que ha llegado a ser. Recuerdo que yo las tuve varias de ellas, foils, varias de estas, porque eran muy fáciles de conseguir en su momento cuando salieron. Y yo qué sé qué hice con ellas, las medio regalaría por pocos céntimos o las regalaría directamente, ¿no? Bueno, mazo azul-rojo, combinación de contrahechizos, chispas y buenas criaturas. Las buenas criaturas son la canalizadora, de la cual ya hemos hablado tantísimo que no voy a volver a explicarla, al igual que el Ragabán, dos de las mejores criaturas de la historia del juego. Que en esta versión van a venir acompañadas del triturador de libros mayores, una carta que cuando salió en capena nos borró la cabeza y realmente se ha asentado como una excelente criatura. Por dos es un 1-3 bola, posiblemente crezca, manipulas biblioteca, una carta muy, muy, muy buena, mucho mejor de lo que parece a primera vista. Pero, como os digo, la estrella del mazo realmente lo que hace que esto sea interesante, por eso se llama Blue Moon, porque es un mazo prácticamente mono azul con luna de sangre. Con esta luna, esta moon roja, esta Blood Moon, que hace que todas las tierras no básicas sean montañas, lo cual destruye a muchos de los mazos del formato. Y esa es la idea, ¿no? La idea es jugar un par de criaturas los primeros turnos y luego luna de sangre en el tercero. Solamente llevamos dos copias, pero pensad que llevamos tanta manipulación de mazo con las canalizadoras, con los trituradores, con los robacartas tipo inspiración súbita o baratija de misra, que es muy probable que todas las partidas veamos una luna de sangre, ¿de acuerdo? Así que no penséis que no sale, porque sí, sí que sale en este mazo. Como os decía, llevas defensas en forma de contrahechizos, ya sea ahora dar el hechizo para hechizos que no sean criatura, baratito de jugar un solo mana azul para jugar esos hechizos si el rival no tiene dos manas disponibles. El hard counter clásico, que es el contrahechizo, y el lapsus, que es al menos tan bueno como un contrahechizo, porque puede impedir, digamos, robar cartas al rival que no sean distintas a la que acaba de jugar y que acabas de devolverle al top del mazo, ¿no? Bien, luego además también tenemos una copia por aquí random del rapapolvo para criaturas pequeñas. Una carta que, bueno, ve algo de juego en el formato, no es nada mala, viendo que todo el mundo está jugando ragabanes y canalizadoras de la idea del dragón. Y luego, pues algunas chispas para defendernos de, bien, de las criaturas del oponente o de los planeswalkers, con fuego impío que puede hacer hasta seis daños, o bien el relámpago que no solamente mata criaturas pequeñas, sino también oponentes directamente, ¿no? Que se lo puedes tirar a la cara al oponente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. De robacartas tenemos cuatro brainstone, combinados que van genial con las fetchlands, ya lo sabéis cómo funciona esto. Cuidadito si el rival tiene dos manás y tiene negro, porque te va a jugar unos orcos en respuesta y vas a perder la partida en ese momento. Así que no tiréis la inspiración súbita de cualquier manera, que os va a salir muy caro. La baratija que ya hemos mencionado, que es buena en todos los sentidos, es un permanente que entra en juego, es un artefacto que estás lanzando, es una carta que miras del top del mazo del oponente o del tuyo, y es una carta extra que robas profundizando en el mazo y, como digo, buscando esas lunas de sangre de las cuales solamente llevas dos copias. Lorien revelado te puede ayudar a buscarte una isla, ¿vale? Tiene ciclo de isla, por tanto, te puedes buscar una doble, unos respiradores de vapor, por ejemplo. O si no, si la partida se alargase lo suficiente y llegas a cinco de maná, pues puedes robar tres cartas con ella. Y luego tenemos también los cuatro cruceros del tesoro, dado que este no es un mazo que necesite demasiado el cementerio, salvo si acaso por la canalizadora o por el fuego impío, pero llenas muy fácilmente el cementerio de cartas y cuatro copias de crucero del tesoro en este mazo te va a dar una ventaja de cartas realmente ridícula. Es un ancestral recall prácticamente esto. Por un mal azul vas a robar tres. Esa es la idea de base. Bueno, como siempre, mazo debajo del vídeo, en la descripción os dejo el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena fácilmente, y vamos a probarlo un poquito. Estoy jugando mucho azul-rojo últimamente, una combinación de colores que me atrae especialmente y que creo que es buena en Magic en general, pero os aviso, al igual que os he dicho en otros días, aunque Blood Moon es muy buena, la combinación azul-roja de colores ahora mismo no es de las mejores opciones en intemporal en este formato. A ver si sacan alguna carta nueva para el formato, que le dé un vuelco, que le dé un poquito más de poder. ¿Qué creéis? ¿Podrían sacar la Force of Will, la Fuerza de Voluntad en este formato, o sería demasiado? ¿O el ofuscar? ¿Podrían sacar ese tipo de cartas y podrían impulsar muchísimo este mazo con ese tipo de cartas? Bueno, ¿quién lo sabe? Lo veremos en los próximos meses. Venga, vamos a por la primera partida. Uf, mano con una sola tierra, pero entre la baratija y la canalizadora, confío en encontrar la segunda tierra. Además, será el oponente, que por cierto, nos ha puesto aquí su número de teléfono. Es de Barcelona y... problema, no creo que sea el número de teléfono. No, creo que le sobra un número, si no me equivoco. Así que elige verde con ciudadela anegada, así que ya sabemos a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos a un mazo mono-verde de Titan, de Prime Evil Titan. Ya sabéis un poco cómo va el mazo. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, nosotros empezamos con tierra azul-roja para tener el mana que necesitamos, canalizadora, baratija y vamos a ver qué es lo que tiene en el top. Una tierra que nos tenemos que quedar... Bueno, espérate, tenemos también el oren revelado que acabamos de robar, no me había dado cuenta. Uf. Pero voy a dejar la isla porque vamos a atacar con el Ragabán. De hecho, la vamos a robar ahora. Y vamos a ver qué es lo que roba. Sí, veamos lo que roba el rival. Y nosotros robamos la isla en nuestro siguiente mantenimiento. Posa de la tierra. ¡Qué sorprecha! Es un mazo que juega solo tierras. O sea, que juega todo tierras y el titán, ¿no? Así que no es ninguna sorpresa. Y si lo que juega no es una tierra, es algo que pone tierras en juego, ¿no? Así que, bueno, no es una sorpresa que del top haya salido. Esto que, por cierto, nos puede llegar a bloquear el 0-1, algún ataque. Esperemos que esto pueda volar. Esto también puede bloquear algún ataque. ¿Vale? Y otra tierra más en juego, la puerta de Palaciego. Vale, correcto. Ojo, nos hemos robado una Fetchland. Tenemos en el cementerio artefacto y tierra. Así que tampoco hay una prisa brutal. El Ragabán ya no es tan buena idea, ¿verdad? Ya no es tan buena idea. Esto es un conjuro que podríamos usar. Tendríamos conjuro, tierra, artefacto. Mira, pues lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a hacer el ciclo de islas, ¿sí? Para tener el conjuro también. Y vamos a pillarnos, lógicamente, otra tierra más de estas. Que vamos a jugar pagando otras dos vidas. Y vamos a ver si hay suerte con el fuego impío. Y sacamos... Tenemos instantáneo conjuro. Ah, ya tenemos las cuatro, ya tenemos las cuatro. No hacía falta más suerte. Tierra que tiramos al cementerio. Y atacamos. El Ragabán no va a ser bueno, al menos, jugándolo con prisa. Porque tiene un bloqueador que siempre bloquearía, ¿no? También es cierto que podemos matarlo con el fuego impío. Pero es que el fuego impío mata... Mata el titán. Tenemos que quedarnos un poquito enderezados, ¿vale? En patafiero, con el cual supongo que se buscará el titán. Salvo sorpresa. Está a puntito de poder jugarlo. De todas maneras, también lleva Natural Order. Y lo puede jugar directamente... Lo puede poner en juego directamente, sacrificando una criatura. Con el Natural Order. Se pone end generoso. Vale, el de ciclo de bosque, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Supongo que significa que tiene ya el titán en mano, ¿de acuerdo? ¿Que podemos matar? Sí, pero que va a ser un problema igualmente, ¿no? Vale, luna de sangre podría ser buena. Fijaos que no tiene ninguna tierra no básica. Tenemos que tomar la gran decisión ahora de impedirle generar mana verde. Busca un bosque nevado que listo es. Bosque nevado. Acaba de buscar. ¿Por qué? Porque sabe que podemos tener... Ojo, el rival sabe jugar entonces. Madre mía. Digo madre mía porque nos hemos robado demasiadas tierras. Es un mazo que lleva 18 tierras. Es que casi solo hemos robado tierras. Voy a buscar Isra en este caso para no perder vidas innecesariamente. ¿Vamos a hacer la Blood Moon ahora este turno? Sí. Sí, porque cortamos completamente su... Todo su plan. Bartija de Misra. No, vamos a tirarla al cementerio. A ver si lo vamos algo un poquito mejor. Entonces, él va a jugar un bosque este turno, ¿de acuerdo? Si tiene otro bosque más, podrá jugar en un par de turnos el titán, ¿de acuerdo? Otro en Patafiero, con el cual a lo mejor sí que se busca el titán. Seguimos sin poder atacar contra Gabán. Nos quedan menos vidas que a él. Eso es un poco preocupante. Por Dios, por favor, que no robemos más tierras. Y se busca Vanguardia de Fuente Tormentas, ¿vale? Que esta o esta carta que hacía... Destruir Artefacto... ¿Cómo? Esta no me la esperaba. Destruir Artefacto o Encantamiento. Vale, nos va a romper la Nuna de Sangre. ¿Qué le vamos a hacer? Mire, hemos robado algo que no es tierra. Buenas noticias. Lo juego antes de atacar porque el rival no puede jugar nada. Así que vamos a hacer esto, esto... Por cierto, me acabo de dar cuenta de que la Fetchland no es una Fetchland, es una montaña. Que se me había olvidado. Robamos, descartamos y vamos a descartar otra maldita tierra. Ya me enfado. O sea... Ya es para enfadarse. ¿Cómo es posible que hayamos robado tantísimas tierras? Es rarísimo. Y nos vamos a quedar enderezados para poder tirar el fuego impío a su titán si es que lo juega. De todas maneras, en el momento que juegue el titán se nos va un poquito de las manos, ¿eh? Vale, supongo que lo primero que tiene que hacer, si no tiene el segundo bosque, es romper la luna de sangre, pero es otro turno que pierde. Y tenemos también el triturador. Ojalá jugase el oponente dos hechizos este turno, para que el triturador volviese a profundizar un poquito. Y el ragaban, que mala suerte. O sea, en esta partida no vale para nada absolutamente. Tiene unos unos y un 0-1, o sea, no va a llegar a impactar nunca. No merece la pena casi ni atacar con él, casi es mejor quedarse bloqueando con él. Y está tomando la decisión de si gastar el turno en rompernos la luna de sangre, porque parece que no tiene el segundo bosque. O sea, hacer alguna otra cosa, ¿no? O sea, tiene alguna opción para jugar con el mana verde distinta a la vanguardia de Fuente Tormentas. Carta que ha salido recientemente en el Drain, y que, bueno, pues es muy buena para un mazo de este estilo, sobre todo porque se lo puede buscar, como podéis ver. Se lo puede buscar con el empatafiero y de modo que tiene esas balas de plata, ¿no? Que solemos decir. Vale, no podemos evitarlo. Encantamiento que va a nuestro cementerio. Y tiene tres tierras que hacen cosas, que ahora sí dan verde, ¿no? Siguiente turno de entrada. Otro empatafiero, ¿de acuerdo? Segundo hechizo que juega, que es lo que os decía, a ver si hay un poquito de suerte. Canalizadora de Leia del Dragón. ¿La queremos o no la queremos? ¿La podemos descartar? La podemos descartar para que esto crezca, pero es que no merece la pena. Es mejor quitarse la tierra, ¿no? Y se busca... A ver qué se busca ahora. Tercer empatafiero, madre mía. Y ahora sí, se busca el titán, que podemos matar en cuanto toque mesa. Y nosotros con las voladoras y con esta voladora podríamos tener alguna baza, podríamos tener alguna opción con esas bazas para ganar la partida, ¿vale? Caverna de ánimas a titán para que no lo podamos contraestar porque estos mazos llevan counters, lo sabe. Yo creo que el oponente sabe lo que hace. O sea, es decir, lleva balas de plata. Lleva una versión, parece bastante bien tuneada. Ojo, esta es muy buena. Buah, tenemos 11 cartas en el cementerio. Vamos a jugar canalizadora de primeras. Vamos a tirar... Después de atacar, ¿no? Bueno, vamos a hacer el crucero para que crezca el triturador de libros mayores, claro. Vamos a pagar pagando un maná azul por aquí, ¿de acuerdo? Y exiliando 7 cartas. Tierras serán tierras. 1, 2, 3... 4... 5... 6, el instantáneo porque es fácil que consigamos instantáneos y conjuro que va a ir al cementerio actualmente, ahora mismo, ¿vale? Con el propio crucero. Instantáneos es lo que más lleva el mazo. Y además escrutamos, ¿vale? Primero con esto, ¿no? Probamos, descartamos con el triturador. Una otawara que va a ir al cementerio. Otro triturador que va a ir al cementerio, con lo cual creo que tenemos 4 cartas, ¿sí? Distintas, efectivamente. Baratija, que nos vamos a descartar para que crezca el triturador y ganemos en 2 ataques. Y fijaos lo que hemos robado. Esto, desgraciadamente, no contra esta titanes. Tenemos en el cementerio 8 cartas. Vamos a atacar primero. 3 y 2, 5. Siguiente turno tenemos daño letal con las voladoras. Y yo creo, con un mana azul, otro crucero, robamos otras 3 cartas. Vamos a quitarnos 2 artefactos. Bueno, es que hay que quitar todo, excepto el encantamiento, ¿no? Porque el encantamiento es la carta que en menos ocasiones vamos a tener en el cementerio. Prácticamente nunca, ¿no? Y nos queda un mana rojo para poder tirar un fuego impío. Escrutamos otras 2 cartitas más que van a ir al cementerio. Mira, el cuarto... O sea, la cuarta baratija de mirra, artefacto al cementerio. Relámpago. Relámpago. ¿Cuántas vidas le quedan? Le quedan 8. ¿Podríamos quedárnoslo? Mira, todo al cementerio. Todo al cementerio. Para asegurarnos tener 4 tipos de cartas en el cementerio. ¿Vale? Y no hacemos nada más. Pasamos turno. Nos quedan 13 vidas. Tiene 6 de mana. Yo creo que esta partida la podríamos tener... Casi, casi ganada, ¿eh? Si nos la gana él, pues enhorabuena. Sería una partidaza. Igualmente, ¿no? Porque nosotros hemos hecho mil cosas. El rival ha hecho mil cosas. Ha jugado muy bien. Tiene un mazo muy, muy preparado contra prácticamente todo, ¿no? Y ahí viene el titán, contra el cual no podemos hacer nada, excepto matarlo. Eso sí. Tampoco puede bloquear a las voladoras si le dan 8 de vida. O sea, es decir, no sé si tiene alguna posibilidad realmente de ganar esta partida, ¿no? No hace falta que tiremos el fuego impío todavía. Lo podemos tirar después. Y tiene justo... Esa, pone las tierras en juego giradas. Así que ya no va a cambiar nada, ¿vale? Tiene 6 tierras en juego. Juega 2 tierras giradas. Le pegamos con las voladoras y ganamos. Así que partida ganada. En principio, no creo que haya ninguna posibilidad. Puede jugar una tierra enderezada. Bueno, y puede jugar un bloqueador con alcance. Una de las criaturas que lleva este mazo, de coste 1, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, que pone una tierra de la mano en juego al entrar en juego, tiene alcance. Puede bloquear voladoras. Si tiene una de esas, aguanta un turno más. Porque bloquearía una canalizadora y le pegaríamos de 3 y 2, 5 y no lo mataríamos. Salvo que encontrásemos un relámpago. Ojo, que la podríamos contrarrestar, por cierto, con el rapapolvo, ahora que lo pienso, si la tuviese esa jugada que os acabo de comentar. Vale, no, juega tierra girada a una ciénaga de Bojuka para exilarnos el cementerio, pero nosotros a posteriori vamos a volver a llenar el cementerio, espero. Ay, tendría que haberlo matado en respuesta el titán primigenio. No me ha dado cuenta. Vallo mío, tendríamos que haberlo matado en respuesta. Ay, 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 se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Vamos a matar uno de estos. Qué tonto estoy, me he equivocado. Igualmente vamos a llenar el cementerio. Mira, nos quedan 28 cartas. Mira, un relámpago. Ah, pues con el relámpago ganamos, ¿no? Dos y tres, cinco. No, no ganamos. Y voy a tirar al cementerio. No ganamos con seguridad. Crucero del tesoro al cementerio. Ya tenemos instantáneo y conjuro. La cuestión es que con las dos canalizadoras probablemente vuelvan a volar. Pero me he equivocado, ¿eh? Ha sido un fallo importante por mi parte realmente. Tenemos que hacer aquí doble hechizo. Podemos matarnos criatura, por cierto. Instantáneo. Sí, vamos a matarnos criatura. Vamos a matar el ragabán. Sí. Tenemos otro. No importa. Luna de sangre, encantamiento al cementerio. Y ahora ya sí tenemos los cuatro tipos y ganamos igualmente. He jugado mal, ¿vale? Me he equivocado. Tendríamos que haber matado el titán en respuesta. Aunque tampoco cambia nada, ¿vale? Porque ganábamos exactamente igual. Pero tendría que haberlo matado en respuesta. Buena partida. Vamos a por la segunda. Bueno, partida en la que salimos. Y tenemos ragabán de primer turno y triturador de segundo turno. Y dos inspiraciones súbitas. Puede ser una mano decente. El rival juega Lurrus de compañero. Eso no es buena noticia para nuestros brainstorms, ¿de acuerdo? Porque posiblemente lleve el arquero orco. Y ya sabéis lo que hace eso, ¿no? Que nos destruye completamente si nos clava el arquero orco en respuesta a una inspiración súbita. O sea, prácticamente puedes ir recogiendo. Simplemente por eso. Bueno, vamos a jugar nuestra partida. Y más adelante veremos qué podemos hacer en función de lo que vaya haciendo el oponente. Seguramente sea una Rakdos Burn. Roja negra agresiva. Aunque puede ser un mazo de Death Shadow. De sombra de la muerte. Incluso Grixis azul rojo negro. De momento el rojo negro ya lo estamos viendo. Y canalizadora. Que no podemos matar. ¿Nos querrá bloquear? ¿Qué opináis? ¿Podríamos hacer Brainstorm ahora? A ver si encontramos una chispa para matarla. Y no sería ninguna tontería, ¿eh? Voy a atacar primero. Me parece un intercambio justo si decide bloquear. Vale, decide bloquear. Me sirve. Yo creo que podemos aceptar esa jugada. No quería perder muchas más vidas. Por eso no he jugado la Fetchland. Y además tenemos los dos Brainstorms, ¿vale? Entonces quiero hacer Brainstorm y Fetchland, ¿de acuerdo? Vale, dos manas enderezados. No, me robó otra tierra. Bueno. Vamos a atacar antes de nada. Vale. Tierra de turno. Y triturado de libros mayores. No voy a petar la Fetchland. Bueno. Si él se girase, quizás sería mi mantenimiento antes de robar. ¿Vale? Lo digo por el... Podríamos haber hecho la Fetchland ahora, en respuesta a su Fetchland, porque no habría arquero. De hecho, deberíamos hacerla. Además sería segundo hechizo y los dos trituradores crecerían. Vale. Pone la tierra en juego enderezada. Así que no me voy a arriesgar. ¡Ay! ¿Y los juega ahora? Vale. Pues entonces sí. Ahora sí. En respuesta vamos a tirar nuestro primer y posiblemente único Brainstorm de momento, ¿no? Era el momento, ¿vale? O hacíamos el... Fijaos cómo lo sabía. Si llega a ser al revés, la liamos. Nos vamos a descartar la otra inspiración súbita, que seguramente no tenga mucho futuro en esta partida. Y nos vamos a descartar... Hombre, otra... O sea, poder hacer... Quizás un tercer triturador... No estoy muy seguro. O la tierra. Ya hemos ya demasiadas tierras, ¿verdad? Venga, tierra fuera. Tenemos todavía que robar el Brainstorm, ¿eh? Cuidadito. Vale. Fijaos esta luna de sangre no la vamos a poder jugar fácilmente, ¿eh? Y el counter spell posiblemente tampoco es que lo vayamos a jugar a corto plazo, porque prefiero seguir metiendo amenazas en mesa. Su mazo es una Grixis, efectivamente. Entonces, si le metemos en mesa... Tres criaturas... Tres o cuatro criaturas amenazantes, voladoras y eso... Es posible que le metamos bastante presión rápidamente. Y él tiene solamente trece vidas, ¿no? Iteración expresiva, ¿de acuerdo? Es decir, el plan de ir a por sus vidas no es un mal plan, ¿eh? Además, hacemos doble hechizo. Me gustaría descartarme algo que no sea tierra. De hecho, no vamos a descartar la Blood Moon. No vamos a descartar la luna de sangre. Porque él tiene, fijaos... Tendría mana negro sin problemas. Segundo hechizo que juega. Nos lo está poniendo fácil aquí el oponente. Me descarto la luna de sangre. No la vamos a jugar, ya ganamos sin ella. Ah, bueno, claro, robamos carta, efectivamente. Mira, el contra hechizo, tampoco. Vamos a por tus vidas. Vamos a por ti. Esto crece, sí, es un pequeño problema. Pero bueno, ya no importa nada. Ya no importa demasiado. Nuestro turno. Robamos la carta del turno. De acuerdo. Vale, me acabo de dar cuenta de que el chamán nos cruje. Pero me he dado cuenta ahora, ¿eh? Yo soy así de buen jugador de Magic. Vale, entonces, robar, descartar es una mala opción. Porque esto sigue creciendo y nos sigue haciendo daños. Vamos con la canalizadora. Y yo creo que hacer un segundo hechizo este turno para jugar a otro titulador. Hombre, es que lo dejamos ya muerto al oponente, ¿verdad? Sí, nos hace un daño. Esto crece, pero nos quedan 13 vidas y no creo que nos pueda ganar. Cuidado, que tiene... No tiene verde. Bueno, perdón. Sí tiene mana negro y puedes exiliar el instante del conjuro. O sea, tendría dos daños de aquí. Y cuatro de aquí, seis. Vamos a por ello. Bueno, lo único malo que acabo de hacer, que me acabo de dar cuenta, es que me he girado por completo y no tengo mana para lograr el hechizo. Ahora es así. Perdiendo dos vidas más, claro. Cuidado. Bueno, tres vidas más. Me voy a descartar la tierra y vamos a jugar la Otawara. Enderezada, que no nos hace perder vidas. Nuestras criaturas no crecen más, pero no importa. Porque tenemos tantas bazas que yo creo que... Siguiente turno tenemos daño letal casi con toda seguridad. De hecho, incluso podríamos bloquear al 5-5 si vemos un poquito de miedo, ¿no? El verdadero hechizo es el que nos va a dar la partida, ¿eh? Ya os lo voy adelantando. Iteración expresiva, la cual podríamos contrarrestar, pero no lo voy a hacer porque no nos mata, no sirve para nada, ¿vale? Lo que juegue con esa iteración expresiva es lo que vamos a contrarrestar. Sería un poco tontería alimentar. Hay que bloquear al 5-5. Bloquearemos con el triturador y listo. Hay que bloquear por seguridad, ¿de acuerdo? No hay más razón que esa. Es que posiblemente si él juega otro hechizo ahora, robemos tres cartas, ¿vale? Con los trituradores. Entonces sí nos mataría. Vale, empujón fatal. Confabular es obligatorio. Tienes que robar y descartar obligatoriamente. Nos vamos a descartar todo lo que no es el horadar al hechizo. Sí, efectivamente, había que bloquear porque si no, ¿veis? Podía pasar esto y teníamos los tres trituradores que, como robábamos extras, pues perdíamos, ¿no? Nos mataba. Nos hacía 6, 7, 8 daños con este, más el daño de los maestros al que los orcos. Y el empujón fatal que, bueno, lo vamos a contrarrestar. Lo que pasa es que él aún no lo sabe. Escrutamos una. Y bueno, vaya paliza que se acabe con el oponente que le pegábamos de 20 con las voladoras en el siguiente turno. Madre mía. Venga, va, vamos a por una última partida en la cual tenemos que hacer mulligan, ¿vale? Porque con nuestras principales bazas rojas y sin maná rojo no podemos hacer nada. Así que es mulligan. Salimos, pero claro, con desventaja de cartas. Crucero del tesoro puede ser bastante bueno. Lorien revelado yo creo que es la carta a quitarnos. Bueno, podemos quitarnos una canalizadora, pero ¿sabéis lo que pasa? Yo creo que doble canalizadora, más brainstorm, más crucero del tesoro, teniendo en cuenta que el rival juega otra vez lurrus de compañeros. Todo el mundo está jugando lurrus, madre mía, de compañero. Y todo el mundo está jugando mazos rojos negros con canalizadoras, ¿vale? O sea, el rival seguramente juegue la misma carta que nosotros, una canalizadora. Pero como digo, con doble canalizadora vamos a poder tirar muchas cartas al cementerio y robar 3 pronto. Yo creo que la mano está bien. Yo creo que es una mano a la cual le podemos sacar partido y podemos hacer cosillas con ella, ¿no? Vale, vamos a ver si el rival decide quedarse su mano o si hace mulligan, porque está haciendo la típica, la clásica de estoy AFK, nos la quedamos. Devolvemos, como os digo, el Lorien revelado. Muy probablemente el rival nos mate la primera canalizadora. Y vamos a empezar con la fetchland para sacar tierras del mazo. Llevamos 18, pero yo no sé cómo me las apaño, que siempre robo 4 o 5. Muy pronto, ¿no? Eso sí, a costa de unas poquitas vidas, pero es lo que hay. Primera canalizadora. Siguiente turno, canalizadora más Brainstorm en nuestro turno, porque si no pasa lo de la partida anterior, que lleva negro y lleva... Y lleva orcos arqueros. Estaba pensando un segundito, pero aquí no hay mucha vuelta de hoja. Ojo, por cierto, segundo crucero, inspiración súbita. Tiramos dos cartas al cementerio, más la inspiración que es instantáneo. El fuego impío estaría genial, pero... A ver si robásemos una baratija, lo voy a tirar al cementerio. Más que nada por llenar el cementerio, ¿eh? Creatura al cementerio también. Tenemos creatura e instantáneo y tierra. Nos faltaría una carta más que podría ser un artefacto. A ver, no. Tres relámpagos. Uy, no está mal. Tres relámpagos. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé. Y... No sé si atacar o no. Pues no voy a atacar. No voy a atacar porque yo creo que nos iba a bloquear. La cuestión es, ¿bloqueamos a su ragaban o no lo bloqueamos? Madre mía, triple relámpago. Por cierto, madre mía. Ahí vinieron, ¿eh? Vale, lo que os iba a decir. Le quedan 16 vidas. Dejamos que nos quite un crucero del tesoro. Tenemos 5 cartas en el cementerio. Esta sería la sexta. Séptima. Robamos 3. Hay que matar los maestros aquí, los orcos, ¿eh? Antes de nada. Y el ragaban. Bueno, sabemos que vamos a robar otro crucero y llevamos 4 en el mazo. Así que venga, va. Somos unos valientes. Entonces, el rival no puede jugar el crucero, ¿vale? Tiene una ficha de tesoro extra regalada, pero no puede jugar el crucero. Lo que espero es que no tire un relámpago ahora a la canalizadora porque eso ya sí que sería el fin para nosotros. No lo tuvo tan bien. Madre mía, vaya salida ha hecho. Lo ha tenido literalmente todo, ¿eh? Hay que matar esto. Y cuando ataque, le matamos el ragaban. Por cierto, por si juega otro, ¿vale? Esa es legendaria. No se lo voy a matar en mi turno cuando ataque para que no pueda jugar otro desde la mano. Ahora se lo podemos matar. Vale, aquí voy a decir que, por cierto, el mazo del rival es yundro. Rojo, verde y negro, ¿vale? Nos ha ganado toda la ventaja de cartas. Y perdonadme, como podéis ver. Pero bueno, nosotros podemos robar 7 cartas y lo vamos a hacer. No, pagar automáticamente no, que vete a saber lo que hace Magi Garena si le da a pagar automáticamente. Vamos a exiliar todo esto de la carta más difícil de conseguir en nuestro cementerio. Es difícil tomar una decisión. No sé si criatura sería lo que vamos a dejar. Porque tierras... Vamos a dejar criatura en el cementerio. Para tener la demencia... Vale, dejamos el triturador. O tener más facilidad para esa demencia, al menos. Robamos 3 cartitas frescas. Vale. Tierra de turno. Y ya nos hemos rehecho un poquitito. Vamos a dar turno. Yo no sé si guardaré el lore en revelado para robar 3 cartas más adelante. Supongo que no merece la pena. Exile las 2 primeras cartas de tu biblioteca. Hasta el próximo paso final puedes jugar esas cartas. Qué buena es el duro de arrastreador. Madre mía, otros arqueros y otros ragaban. Pero si te los acabo de matar, no me lo puedo creer. Ay, qué paliza nos vamos a comer en esta partida. La buena noticia es que podemos anular las dos amenazas. ¿Vale? La mala es que él ha salido ganando bastante realmente en este proceso. En cuanto a ventaja de cartas. Eso nos lo comemos. Y eso lo contrarrestamos. Y el ragaban lo vamos a matar ahora. Dudo que lleve criaturas que aguanten 6. Así que vamos a aprovechar el fuego impío. Le quedan 14 de vida. Y el rámpago lo vamos a guardar. Qué partida más loca, ¿eh? Más absurda. ¿Qué hacemos con esto? Ciclamos para buscar una tierra. Ciclo de isla. No necesitamos tantas islas. Pero tampoco quiero perder más vidas. Así que voy a buscarme una isla y la voy a jugar. Enderezada. Básicamente para tener 3 manas disponibles para poder hacer el contrahechizo y el rámpago. ¿Qué necesitamos robar? Pues mira, lo único que necesitamos robar es uno tras otro cruceros del tesoro para hacer nuestra mano. E intentar remontar esta partida que se ha puesto muy complicada porque al rival le ha salido la crende, la crende, el mazo, ¿no? Difícil frenar una salida de este estilo. Vale, ese druida lo vamos a dejar entrar. Lo podemos matar con el relámpago. Y canalizadora. Mira. Estamos a 10 de vida y esa cosa vuela. Y esta cosa es un 3-3. La vamos a matar y nos vaciamos la mano. Y básicamente podemos decir que hemos perdido la partida en este momento. 7 cartas en el cementerio. Brainstorm. Estamos forzados a tirar a ver qué sale. No vamos a engañarnos. No pinta bien. No pinta nada bien. Hemos robado todavía más tierras. Y el rival tiene 5 cartas en mano y el Lurus. Bueno, pues ¿sabéis qué? Esta última partida no ha salido tan bien como las dos primeras. No hemos visto Blood Moon tampoco. La Blood Moon, bueno, le habría dolido algo. No muchísimo, pero sí le habría dolido. No muchísimo, como podéis ver, porque habría podido seguir jugando las cartas rojas, que eran bastante importantes. E incluso gracias al Ragaman podría haber jugado con las fichas de tesoro o lo demás. Estoy a puntito de... Estoy ya con el dedo encima de la tecla de escape para rendirme. Estoy así. Darla a conceder. Pero el rival de repente se ha quedado como AFK o está pensando mucho. Si es que no tenemos muchas más opciones. Mira, seguramente sea la última ocasión en la cual vayamos a poder jugar este Oradar el Hechizo. Así que, bien. Ya no nos hace el 3. Por cierto, nos ha hecho un 3x1 antes con este Druida. Si no os habéis dado cuenta, nos ha hecho un 3x1. Ha jugado las dos cartas que le han salido y además el Druida. Y eso es lo que ha hecho que nos quedemos sin cartas en mano y él tenga todavía tres cartas en mano. Y cuando juegue el Lurrus sí que estamos fuera, ¿no? Sabemos lo que robamos y sabemos que no vale para nada. Él también sabe lo que robamos, por cierto. Vamos a sacrificar la Fetchland. Quitamos esa tierra del top. Y ya digo, lo único que nos valía es robar tres cartas con un Crucero y seguir profundizando un poquito en el mazo. ¿Vale? Tú ganas. Una partida. Me muero, me muero, me muero. A ver si traigo mazo de Zadugrixis. Que no lo he traído todavía.